Todos en esta tierra, todos en este país, han estudiado y aprendido a trabajar. Pero cree usted que cuando yo me levanto en la mañana, ahora tenemos premium. ¿Esto es para premium? ¡Esto es para premium! ¡Ah, no te lo hubieras dicho antes, ven mi hermano! Estamos acá preparándonos para la aventura que es CTM cada miércoles, ¿sí o no, Vincenzo? No sabemos si Rodrigo se va a calatear, porque es algo que ya ha pasado antes. Eso esperamos. Siempre es Vincenzo, eso es lo que más espera Vincenzo. Aparte que siempre es acá, ¿sí? Y entonces la vez pasada vino alguien y se me acercó a mí, hizo un striptease. Entonces, yo no sé qué pueda pasar el día de hoy, estoy emocionado. ¿Qué es lo que podría pasar en ese programa? A ver, creo que algún día, algún momento, alguien va a chocar cabeza con alguien y se va a dar un pico de casualidad. Creo que alguien va a estar muy distraído y se va a ir para abajo, hacia el público, y se va a caer. Y otra, creo que Rodrigo nos va a matar a todos de un pedo. Me encantaría que Milram ganara. ¿Estás diciendo que eso es un evento random? Sí. Eso es muy malo, tomarte. Hay que ser sinceros, quiero que gane Milram, quiero eso, es mi único deseo actualmente. Quiero que se lo mereces, este es un montón y le está yendo bien. Quisiera que un chivolo se lleve los 4.000 soles, porque han subido chivolos a participar, pero me gustaría que suba uno y se lleve el premio mayor. Claro, y de pronto sus viejos nos llamen y nos digan como que, oye, no sabemos más de nuestro hijo. ¿Te imaginas ganarte 5 lucas a esos ojos a esa edad? 4 lucas, brother. Con 100 soles me perdía, imagínate con 5.000. Imagínate con 5.000. En el melorio de tu suegra, en el melorio de sus repetidas y reales suegras. La tuya siempre fue fría. Un brindis. ¿Ella fue mochera? ¿Dejaste el cajón de mi autocorpósito? ¿Esa es más mal que esté dura? ¿Vas a confesar que la patate tú? ¿Ahora sí te la puedo agarrar? ¿Estás muy feliz? ¿Por qué huele a queso? ¿Por qué te pusieron? ¿Por qué huele a queso? Vivo Sancho, Camilo, el capitán de las cabras Muy bien Vivo Sancho, Camilo, el capitán de las cabras M18, M18, M18 Hay algo de la bomba, grandito, bellito, bellito, bellito La corte mansión, la corte mansión, la corte mansión, última Fica, ahora vivo, voy a dar el río de los ojos Que bruta vea, se lleva en un puente asado, m пропjusta Eh, juega, 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 aplauso Juega, 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 aplauso Juega, la corte mansión, cajas, vamos a ver, así Así, así, así Aparece M18, Aparece M18 Aparece M18 Pas a mudar, paso a andar, paso a andar Pas a mudar, paso a andar, una sena, no se, no se, no se, no se, no se Pon el fin, ay pon el fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 , 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30. Están por las nuevas, no se puede encontrar Nadie, no me caes Tú, el centro no te aguantó Y ni siquiera sé cómo te aguantaron Tantos años en la tele Tantos años en la tele Tantos años en la tele Rodrigo No sé, lo voy a dejar O sea, chévere una pasada para... Comienza a ganar, ok? Yo digo ganas Él dice ganas, yo digo tengo Yo dices tengo, yo digo lechita Yo dices chita y luego caliente Tú dices caliente, yo dices tu pelo Pelo y yo digo dame Tú dices dame, yo te digo chocolate Tú dices chocolate, yo te digo arroz con leche Tú dices arroz con leche, yo hago salivo Tomate Tú dices salivo, yo te digo mojadito Tú dices mojadito, yo digo lluvia ¿Cómo? Tú dices lluvia, yo digo dorada Muy bien Yo dije dorada porque tú dijiste lluvia Víjate lluvia Víjate lluvia porque yo digo mojadito, yo le paro todo eso Tú me dices mojadito Yo dije mojadito porque tú dijiste paradiso ¿Sí? Salivo 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 Yo dije salivo porque tú dijiste arroz con leche Yo dije arroz con leche porque tú me dijiste chocolate Yo dije chocolate pero tú dijiste... Tú dijiste tres Espérate Tú dijiste uno Aaaaaaaa ¡Aaaa! Take care Uy ¿Qué no lo ha hecho? Tien, 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 tien Tien, tien, tien Tien, 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 tien Tien, tien 3, 2, 1, vamos El Joe demasiado el recal y del front con un manager a focola A los EF7 salvo que decir, dice que es una verdad Esa roja parece que es un canto militar ¡No, no, no, no! ¡Oye! 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 ¡Tranquilo que te voy a dar castigo! Y a ti también pero a veces te va a dar amigos Yo no quería ser malo pero ahora te lo digo Yo no piso que no piso que la derodí No! Oye! Si, 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 si... Uno, uno, Diego Demasiadas cosas malas y demasias, no mentiras Aquí tengo cosas por las calles, por las venidas Pero ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué le digas? Así se recuerda, por así la vida Sí, esa es la verdad Desde el reloj, eso me acuerdo Entra ahí en 3, 2, 1 Tú sabes que con el talento le entiendo nunca pegas Si tú no olvides en el micro pares todo un guerrero Así que no quería decir caldo cuando tú pegas Pero nunca pegas la tonta, siempre en la casa las hipotecas ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos palitos! ¡Colección, colección! Es esta hora que tiene tiempo Yo soy un rampero, pero para ser más sincero tú Puede llegar un rampero que quiere coger a el mat money Tú pareces un guachimán de la uni Y también pareces el profesor de la uni ¿Qué es viejo? Ok, ok, ok Sienta la puesta de mi gairo Y entramos en la que se anima en 3, 2, 1 Ya le voy a salir de la sarta Cuídete cosas, sé que entenderla Esta tienda uno apoya que es un trogalito que le gustara hierro Ahí todo el peru quizás lo recuerda Nadia ha visto tu película de mierda ¡Suscríbete al canal!